El presidente de la república, Otto Fernando Pérez Molina, se reunió hoy con uno de los hombres más ricos del mundo. Me refiero al empresario mexicano, Carlos Slim. Muy positivas. Muy positivas. Creo que el trabajo que se está haciendo en el país es extraordinario y seguramente se estarán viendo los tratados constantemente. ¿Se ven oportunidades de inversión? Por supuesto, sí. El multimillonario empresario mexicano, Carlos Slim, se reunió con el presidente Otto Pérez Molina. Ahora, el tema esencial fue el interés de Slim por invertir en nuestro país, específicamente en el tema de la exploración y explotación petrolera y proyectos de energía eléctrica. De hecho, se habla que Slim podría, mediante una de sus empresas, entrar a competir por algunas áreas petroleras en el área norte que aún faltan por licitar. Slim no solo se reunió con el mandatario, sino con empresarios de nuestro país. No es la primera vez que el empresario se reúne con Pérez Molina. De hecho, lo hizo cuando este era candidato a la presidencia. Esa vez, también sostuvo reuniones con Roxana Valdetti y el actual ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Según la revista Forbes, Carlos Slim es el hombre más rico del mundo, con una fortuna valuada en 69 mil millones de dólares. Detrás de él se encuentran Bill Gates y el inversionista Warren Buffett. Slim se mantiene en primer lugar, pese a que en un año perdió 5 mil millardos de dólares, debido a que sus acciones de su compañía América Móvil perdieron valor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!